hola bienvenidos al mundo mágico de maritza el día de hoy les traigo esta bonita manualidad son unos marcos para que puedas poner una foto y pues del otro lado trae un saquito con unas flores aquí bueno pueden ver que dice super mom yo sé que ya pasó el día de las madres pero no se necesita hacer una fecha en especial para demostrarle a una persona que la queremos pues este dibujo solamente lo hice para ahorita poder ponerle algo para que represente la foto porque ahorita que bueno cuando lo termine no tenía la foto que yo quería ponerle así es que por eso hice este dibujo y espero que les guste la idea los voy a dejar con el paso a paso y se van a dar cuenta que es súper fácil de hacer muy económico y aparte de todo queda muy bonito bueno a mí me gustó como quedó y al final me cuentan qué tal les pareció esta idea pues no solamente pueden poner fotos o las flores pueden utilizarlo también para decorar un espejo y también se va a ver muy bonito así es que vamos a empezar por el momento vamos a utilizar estas dos piezas de cartón son dos tamaños diferentes y aquí puedes ver las medidas como ven este grande mide 22 centímetros por 25 centímetros y para la parte de en medio le vamos a dejar un margen de 3 centímetros y este más pequeño mide 17 centímetros por 23 centímetros y el margen de en medio es de 2.5 centímetros y ahora vamos a cortar la parte del centro que ya está marcada vamos a pasar el cúter a las dos piezas con la parte que nos va a sobrar de en medio vamos a formar unos rectángulos que están muy pequeños y van a quedar de esta manera estos son los que me sobraron del de la pieza grande para la pieza chica que es esta que están viendo en pantalla va a medir 1.3 centímetros por 3 centímetros y los vamos a forrar con nuestros papelitos son este papel es se llama papel metal lustre es en color plateado pero hay de muchos colores y estos pequeños rectángulos miden 4.5 centímetros por 3 centímetros para que podamos forrar bien estos estas piezas que hicimos entonces estas vamos a forrarlas vamos a utilizar también resistor miren aquí tengo una hoja grande para que vean cómo es el papel y de aquí empieza a sacar los cuadros entonces ahora sí vamos a empezar a forrar lo voy a utilizar el resistor blanco o pegamento blanco como ustedes lo conozcan voy a empezar a ponerle por las orillas para poder sostener el papel y poder darle la forma del de la pieza del rectángulo y así vamos a hacer con todas las piezas que nos salgan del cuadro que ya les mencioné con un mismo trozo de papel vamos a arrugarlo y esto es para que nos quede otro diseño en el mismo marco se va a ver muy bonito y éste nos va a salir arrugadito puedes hacer toda una pieza más grande para que al momento de cortarte salgan varios entonces así lo vamos a pegar de la misma manera que pegamos el otro liso le vamos a poner resistor blanco y así vamos a combinar unos así es como nos van a quedar las piezas que vamos a utilizar unas lisas otras arrugadas y vamos a utilizar unas pequeñas como las de abajo estas las vamos a cortar de las mismas tiras y para este marco chico voy a utilizar solamente cuatro piezas de estas así es que van a ser dos lisas y dos arrugadas de estas mismas vamos a cortar dos a la mitad antes de pegar las piezas anteriores voy a forrar el marco voy a utilizar el mismo papel metal lustre y esto es muy fácil las dos piezas las voy a forrar con este mismo papel solamente voy a utilizar un poco de resistol en barra o pegamento en barra también puedes ocupar silicón o lo que tú tengas entonces esto voy a hacer para los dos cuadros el mismo método y ahora sí voy a comenzar a pegar los cuadritos aquí pues ya adelante una tira por la parte de aquí abajo le estoy poniendo la mitad de un cuadro bueno de un rectángulo más bien entonces vamos a pegar uno liso uno arrugado uno liso uno arrugado uno liso uno arrugado el último es liso pero es la mitad así es que vamos a comenzar por este lado y vamos a poner la mitad de uno entonces vamos a poner ahora uno como que está arrugado espero que como que se refleja mucho la luz en el marco entonces este es la mitad de uno acuérdate y así vamos a poner otro pero el que sigue si va a ser completo y ahora el que sigue es uno liso y después uno arrugado uno liso uno arrugado por acá te voy a dejar una imagen para que se pueda distinguir mejor como está acomodada las piezas ahora vamos a colocar los que van aquí e igual manera vamos a empezar uno liso uno arrugado uno arrugado uno liso uno arrugado y así hasta terminar la fila y de la misma manera vamos a hacer la parte la otra que todavía no hacemos y va a ir el mismo procedimiento puedes intercalar las piezas si quieres pero yo en esta parte que es del marco chico puse las piezas largas y en el marco más grande las dividí a la mitad ya después te mostraré el marco grande para que veas como quedaron ahora vamos a ponerle otro soporte por la parte de atrás van a ser tres cartones porque a este marco le vamos a meter una foto para que la foto no se vaya a caer y quede sostenida ahí entonces lo voy a pegar con silicón caliente antes ya los forré con el mismo papel que estoy utilizando y estos están midiendo 1.5 centímetros de ancho el largo pues ya es dependiendo el tamaño de marco que tú le vayas a hacer y la parte de abajo pues ya nada más le sacamos la medida cuando hayamos colocado los dos cartones que van de lado para proteger la fotografía que va a llevar le voy a poner esta hoja de acetato esta hoja pues ya está cortada al tamaño que va aquí en el cuadro entonces se la voy a pegar con silicón caliente o silicón frío lo que tú tengas para que pueda quedar reforzado y esta es la imagen que le voy a colocar este dibujo yo lo hice así es que por el momento como no tengo la foto todavía le voy a colocar esta imagen y por la parte de atrás le voy a pegar este otro cartón que forré con el mismo papel que estoy utilizando para que ya quede protegido por la parte de atrás también como ves hay suficiente espacio para que entre la foto pero como te digo en este momento aún no la tengo así es que le voy a colocar esta imagen este dibujo te repito una vez más lo hice yo así es que pues me gustó como quedó me gustó el resultado y como ves la foto es muy fácil de meter y de sacar no hay ningún problema no se va a quedar atorada así es que así me estaría quedando el marco pequeño el marco grande es exactamente lo mismo y el cuadro pequeño lo voy a colocar encima del grande así es que le voy a hacer una marca para ver a qué altura va a ir y le voy a estar poniendo bastante silicón caliente para que a la hora de que se coloque no se despegue para nada voy a colocar el marco pequeño y voy a aplastar un poquito para que el silicón que ya pusimos abajo se extienda y quede muy bien pegado esos son unos segundos nada más el silicón caliente pues pega casi al instante tengo aquí este pedazo de yute no es muy grande mide aproximadamente 16 centímetros por 20 centímetros más o menos bueno voy a hacer como una bolsita voy a colocar también adentro oasis esto es fácil nada más lo voy a pegar con silicón caliente y si quieres coserlo bueno lo puedes hacer la forma que tú le quieras hacer eso ya es dependiendo de ti yo lo voy a hacer muy simple le voy a hacer un doblez aquí y después ahí mismo voy a pegar la otra parte del yute y pues también se lo voy a pegar con silicón caliente voy a cortar un pedacito de oasis y lo voy a meter aquí adentro a la bolsita que hice con yute y no se lo voy a pegar nada más lo voy a aplastar un poquito para que quede bien la forma voy a colocarle unas flores estas flores bueno están pequeñas y le voy a estar poniendo también un moñito pero lo voy a amarrar con este cacho de mecate o de cuerda como usted lo conozca y voy a tratar de que quede un moñito por último le vamos a poner silicón caliente en la parte de atrás y lo vamos a estar pegando al cuadro grande esto ya sería casi lo último y esto sería el único adorno que le voy a poner si tú quieres ponerle otra cosa bueno esa ya es tu decisión así a mí me gustó simple pero creo que se ve muy bonito y entonces para colgarlo también voy a utilizar de esta misma cuerda pero es un poquito más gruesa y se la voy a colocar por la parte de atrás de esta parte pues quería pintarla todavía no sé si pintarla o ponerle papel por eso es que aún no le pongo nada no decido en esta otra esquina también le vamos a poner silicón caliente y vamos a esperar a que seque para que ya quede bien pegado y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias y te quedaste hasta el final espero que esta manualidad haya sido de tu agrado a lo mejor vas a pensar que pues ya pasó el día de las mamás y ya no lo puedes hacer pero en realidad puedes regalarlo en cualquier época del año este dibujo solamente se lo puse para sustituir la foto que aún no tengo por eso no apareció aquí pero espero en verdad que te haya gustado que te sirva para hacer un bonito detalle o solamente para decorar tu hogar tu recámara o algún espacio que tengas vacío entonces pues si es así y te animas a hacerlo pues no te olvides que tengo redes sociales y me puedes mandar una fotito por ahí y ya estará apareciendo en cualquiera de mis vídeos acuérdate que tengo instagram y facebook y por ahí me puedes mandar tus fotitos y ahora sí me despido muchas gracias a todos por acompañarme nos vemos hasta la próxima y que estén todos muy pero muy bien bye ¡Gracias!